El escritorio, el más cabrón, aquí soy yo Plantas de mota, tequila y broncas Loca, la vida es corta Psychos en la droga, mis ojos se notan Nunca ando solo, ratico con mi flota Y si me andan buscando, me van a encontrar Por el malecón, bien high, está y criminal Me dicen el ilegal, con el mero principal Ando con gente real Balas, drogas, mujeres y dinero No me confío de los traicioneros Soy bandolero, soy un perro callejero Mi cuenta con mucho cero, siempre tengo lo que quiero Contando lana, fumando marihuana Una cagama, tequila y jainas Tenemos polvo del que te aliviana Me cuida Dios y la Virgen Guadalupana